Padre, sepepe, el carapetito. ¿Tiene una reyita? Yo sé bien que estoy afuera. No, pero espéreme. Ésele. Pero no, es que la canción que yo le canto a ella es Paloma Querida. Ah, órale. Bueno, pues dele. Sí, pero... A ver, cántele. Dele gas. Bueno, yo le canto. Le canto aquí, le canto aquí. Pero cánteme que se me va la inspiración. Le canto aquí, le canto en la Plaza Garibaldi, si quiere. Pero viste, cántele aquí. Dele gas. Por el día... Por el día que llegaste a mi vida, Paloma Querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, Pensando en tus labios, me dio por calor. ¡Ahora sí que me hizo tranquiloso! ¡Ahora sí que me hizo tranquiloso! Yo no sé... Corazóncito, mi... Corazóncito, perdón. Corazóncito, mi... No, se me fue mi reina ya. ¿No estaba trabajando? Sí. No, Corazóncito, ¿no? Es domingo, mujer. Te iba a decir... Ah, no, es lunes. No, es lunes. Ya te iba a decir... No te iba a decir, no mames, voy a... Te iba a decir, no mames, ¿apoco es domingo? No, se desconectó. Es domingo para algunos de nosotros. Ay, ¿yo por qué me pasé para allá? ¿Por qué se quiere casar? ¿Por eso? Ya estoy. ¿Otra vez? No, ya se casó. No, ya se acaba de casar el día de sábado. Oiga, ¿y su hermana está casada o cómo? Digo, el virus. ¿A quién le pregunta? A usted. ¿Que si mi hermana está casada? Sí, dígame, la verdad, y se le castigará menos. ¿Y por qué no le preguntó a ella? Ya le pregunté, pero quiero que me diga usted. Ah, entonces. Tiene que confiar en el virus.